10. Vaporo Creo que la forma de Vaporeon le queda muy bien a un Pokémon pájaro, y esos colores del arcoiris y las alas le quedan fenomenal. Por eso se ha ganado el décimo puesto. 9. Vaporeon Se parece a un león marino, y la verdad, si tuviera una mega evolución, creo que sería algo así. Por eso lo he dejado en el noveno puesto. 8. Vaporeon Es un ser salido del abismo, es una fusión entre la oscuridad y el agua. Por eso se ha ganado sin duda el octavo puesto. 7. Vaporepuni Es una mezcla de clase, elegancia, poder, todo lo que Vaporeon necesita. Por lo tanto, se merece estar en el top. 6. Vaporedon Se ha convertido en un híbrido que da mucho miedo. Capaz de controlar el agua, además de la tierra. Cuidado que Ogres, tienes un rival. 5. Vaporeglie Creo que es tremenda referencia a Napoleón. La verdad que está muy bien detallada. Por eso lo he dejado en el quinto puesto. 4. Vaporeon Por ser una mamá tan adorable y cariñosa, además de buenas características, lo he dejado aquí. 3. Arceon Ha nacido un nuevo dios del agua. Que creo que podría conquistar más cosas. 2. Ajeon Tenía mis dudas. No sé si ponerlo primero o segundo, pero un Vaporeon totalmente acorazado. Mira cuánta intimidación, por favor. Creo que es un híbrido maravilloso, majestuoso, con bastante poder, súper detallado. Por eso se gana el primer puesto. 5. Menciones especiales. 1. Vaporeon Creo que este Pokémon hipnotiza con la piedra agua y bueno, creo que ya sabéis el resto. 6. Vaporetula Madrid Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad un buen like, suscribíos si no lo estáis y dejadme en comentarios qué tops queréis ver y que os vaya todo muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.